Una alerta verde en vista de un sistema de baja presión que ha estado afectando lo que es el norte de la Mosquitia, por tanto pues ha dejado lluvia ya en lo que es la costa del país y dejando pues en alerta verde los departamentos de Gracias a Dios, Colón, Lloro, Atlántida, Islas de la Bahía y Cortés. Sin embargo pues nosotros le seguimos haciendo llamados a la población de mantenerse en constante monitoreo de los boletines que emite la COPECO para poder tomar acciones dentro de los lugares donde ellos viven.